Porque ahora pienso en ti, más que el rey y tuyo no hay Hasta que te conocí Y la vida con dolor No te miento, fui feliz Aunque con tu hijo, amor Y cuida de lo aprendí Que no me tendría mal Porque ahora pienso en ti, más que el rey y mucho más Y cuida de lo aprendí Es que tú fuiste muy mala Y cuida de lo aprendí 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 Y cuida de lo aprendí